El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar, señaló que la afluencia aérea en estos últimos meses fue muy buena. La campaña de promoción del destino turístico que efectuaron en semanas pasadas con agencias de viajes en la República Mexicana, comentó que ahora el evento deportivo próximo generará una fuerte derrama económica en la isla el Iron Man 70.3. Hemos estado trabajando muy intensamente, como ustedes saben, pues septiembre, octubre, noviembre son épocas difíciles, más ahora con pandemia, sin embargo, estuvimos por toda la República Mexicana, en las principales ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, León, visitando agentes de viajes, haciendo presentaciones, en el cual se hacía actualización de todos los destinos del Caribe Mexicano, y de la misma manera se buscaba la oportunidad de invitar a los agentes de viajes a reactivar el turismo. Ha sido complicado, inclusive, para estas ciudades, para los agentes de viajes, el poder mantener la operación turística a nivel nacional, pero muy contentos de los resultados obtenidos, sobre todo, bueno, de los excelentes números con los que hemos estado cerrando. Agosto, 37% arriba en flujo aéreo, lo cual, pues, es de mucha relevancia para el destino. De la mano, obviamente, de Volaris, de Viva Aerobus, de las diferentes líneas aéreas que han logrado, pues, repuntar a Cozumel nuevamente en el segmento aéreo, y ya, obviamente, con el retorno de los cruceros acá a la isla de Cozumel, el cual se ha dado, igual, de una manera importante, de un trabajo en equipo, y, sobre todo, bueno, el buscar la nueva normalidad ideal para la isla de Cozumel. Estar en un semáforo amarillo, obviamente, ya a unas semanas de lo que será el medio Ironman acá en Cozumel, yo creo que eso le da certeza y confianza a todos los participantes y a la gente que nos está visitando, y esa es la noticia que tenemos nosotros que estar compartiendo, ¿no?, que se esté hecho el trabajo, se están tomando las medidas, los protocolos han funcionado para lograr disminuir y equilibrar, obviamente, la parte turística de Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.